Este deporte, si no disfrutas, no vayas a ningún lado. Hice el segundo puesto en la Copa de Europa absoluta de Rogla, Eslovenia. Después de eso hice una Copa del Mundo Junior, que es desde 18 años para abajo, y hice un cuarto puesto. Ahora mismo estoy en el top 20 de Copa del Mundo, y eso para mí es genial. Yo lo he llevado mucho tiempo buscando, la verdad, y para mí es un orgullo representar a mi país en todas las competiciones que hago. Hay que tener bastante paciencia en el snowboard y en las competiciones también. Un problema son los nervios. Ser constante, ser bastante constante, bueno, hay que entrenarlo. Lo que es un bigger, que es un salto solo, y son varias rondas de solo un salto, y el slopestyle, que son tres o cuatro saltos y barandillas. Pero en los dos hay saltos, así que como a mí me gusta saltar y me gustan las barandillas, pues las dos me gustan por igual. Lo primero de todo, disfrutar. Posiblemente, si sigo con esta línea, pueda competir en los campeonatos del mundo aquí de Sierra Nevada. Y bueno, la Olimpiada también me gustaría muchísimo. Yo quiero llegar a lo más alto.